Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy chilena y estos vídeos los estoy grabando desde Chile, para todo el mundo Bueno, en el día de hoy lo que vamos a hacer es la masa básica para las empanadas Para las empanadas ya sea de queso, de jamón, de carne, del relleno que ustedes deseen Esta masa les va a ir muy bien y también la pueden utilizar ya sea para freír como para el horno Entonces, los ingredientes son los siguientes Un kilo de harina sin polvos de hornear, sin levadura química como ustedes la conozcan Vamos a ocupar 125 gramos de manteca vegetal En España pueden ocupar la de la marca Ascendado, que la venden en Mercadona 125 gramos aproximadamente También vamos a conseguir, si no encuentran vegetal, animal también que es muy importante También les puede servir, ¿ok? También vamos a ocupar medio litro aproximadamente, esto es un poquito relativo Puede ser un poquito más, como un poquito menos Pero aproximadamente medio litro de agua caliente Lo más caliente que los manitos de ustedes puedan soportar Y la sal también es aproximado En general, para que queden bien, bien de sabor La sal tiene que ser un poquito más pasado de sal cuando está en el agua ¿Por qué? Porque al momento de ponerle la masa, como que la masa baja un poquito el nivel de la sal Pero si ustedes quieren hacer una masa más por problemas de presión, por problemas de enfermedad Por eso es relativo, ustedes pueden ponerle mucha menos cantidad de sal Según el relleno que ustedes van a ocupar Entonces, esos serían como los pasos básicos Y ahora vamos a mostrar cómo hacer la masa Para preparar nuestra masa, lo que vamos a hacer es tener el agua lista Lo que les dije al principio, medio litro de agua aproximadamente con la sal Muy, muy calentita, lo que ustedes puedan soportar Y van a poner la manteca o grasa La van a poner a derretir Y van a preparar el harina Ahora vamos poco a poco poniendo en la harina el agua caliente Muy, muy caliente En este momento ocupamos una cuchara de palo Pero después tenemos que ocupar nuestras manos Ahora le agregamos la manteca o grasa derretida Y comenzamos ya a amasarla Bueno, nuestra masa ya está lista Tiene que quedar una masa así, bastante suave Muy, muy elástica Y lo que van a hacer ahora es envolverla en un paño de cocina Bien envuelta Y la vamos a dejar reposar unos 20 minutos a media hora aproximadamente Lo importante decir es que tiene que estar muy bien envuelta En un lugar bastante cerradito Para que ella no se enfríe Porque si se pone muy fría Se pone dura Y queda muy difícil de manejar Y no queda buena Entonces lo importante es que no hayan corrientes de aire Sobre todo si es invierno Y la mantenga muy bien protegida Entonces cuando pase el tiempo ya mostraremos cómo hacer los discos Bueno, aquí yo ya tengo preparados unos discos que son muy simples Uno va sacando un bollito de nuestra masa Y vamos abriéndola así con el uslero Vamos uslereando Y vamos a coger cualquier cosa Una tapa, una taza Dependiendo del tamaño Para este tipo de empanadas lo más recomendable es aproximadamente de 13 a 15 cm de diámetro Más o menos grandecita por el relleno Así que esta es la parte más fácil Y bueno, después de mostrarles más o menos cómo se hace la masa La parte básica Me despido Sin antes decirles que cualquier duda que tengan Me escriban a través de mi Facebook O me dejen un comentario Les agradezco de verdad de todo corazón Toda la gente que se está suscribiendo a mi canal Se los agradezco Y bueno, síganlo haciendo Y compartan los vídeos si les gusta Les mando un beso gigante Cuídense mucho Y hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!